La localidad de Fuente, el Fresno, rindió un emotivo homenaje a las víctimas de la pandemia del COVID-19 y a todas las personas que lucharon y ayudaron para intentar frenar este terrible virus. Y se ha hecho a través de un monolito situado en el Parque del Consultorio Médico. Un homenaje sentido y sincero, y por supuesto muy merecido, como así lo transmitió el alcalde de la localidad, Teodoro Santos. Principalmente aquí en el pueblo porque tuvimos muchos fallecimientos entre marzo y abril tuvimos ya unos 40 fallecimientos vecinos nuestros y entonces nuestro reconocimiento, nuestra obligación moral es por lo menos hacer un reconocimiento tanto para los fallecidos como también para todos los que han luchado contra el virus. Gracias a Dios hasta ahora mismo no estamos muy mal en Fuente, el Fresno, la verdad que comparado con otros sitios, pero no podemos bajar los frazos y hay que seguir luchando. Los vecinos que asistieron al acto agradecieron al ayuntamiento este gesto que hace que el recuerdo de las víctimas de la COVID-19 se mantenga para siempre peremne en la memoria y en el corazón de los fuenteros. La verdad es que este homenaje ha sido muy sentido porque además hemos sido uno de los pueblos pequeños que se ha sentido mucho porque hemos tenido bastantes fallecillos mayores. Y también veo que ha sido un agradecimiento a quienes se han volcado dentro del mismo pueblo a ayudar a hacer frente. Sí, la verdad es que como he dicho el alcalde ha habido mucha gente que se ha volcado. Protección civil, los agricultores han estado desinfectando todos los días el pueblo, ha habido mucha gente, muchas costureras, vecinas de Fuente, el Fresno que hayan ayudado a hacer mascarillas tanto para el pueblo como también para los hospitales y residencias de ancianos. Muchos fallecidos y entonces todos nos hemos sentido identificados con ellos y hemos querido venir a acompañar a todos. Y ha sido también una manera de agradecer a todo el pueblo que se ha volcado para ayudar para salir adelante de esto, ¿sí? Sí, sí, a todos. Todos nos hemos unido en esto y hemos ayudado en lo que hemos podido, cada uno en nuestras medidas que hemos podido. Nuestra televisión provincial no quiso perderse este momento histórico para compartir con toda la provincia de Ciudad Real la emoción y el respeto que se vivió en esta inauguración del monolito para que el respeto y la admiración a los héroes de esta pandemia también tenga su reconocimiento y, por supuesto, para que se mantenga el recuerdo imborrable de los que dejaron su vida. Buenos días y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta mañana en la que reconocemos con este acto a nuestros vecinos que fueron víctimas de la COVID-19, al igual que aquellas personas que lucharon y ayudaron por combatir el virus. Este monolito, hecho con piedras de la antigua iglesia del Carmen, que estaba en la plaza, y la placa que la ha hecho y la ha donado Luis Linares, como le conocemos todos. Gracias, Luis, en nombre de todos. Como decía este monolito, queremos que sirva para reconocer a todos ellos. Recuerdo que allá por el mes de marzo y abril, en nuestro pueblo, estábamos pasando por los peores momentos que yo recuerde. La tristeza se notaba en el aire. Estábamos bajo el estado de alarma. La mayoría de los vecinos confinados. Y lo peor de todo, con muchos fallecimientos de vecinos nuestros. A los que no pudimos despedir, según nuestras costumbres, como tampoco pudimos acompañar a sus familiares en unos momentos tan tristes y dolorosos. Sabemos que con este acto pequeño no vamos a calmar vuestra tristeza y dolor por la pérdida de un ser querido. Pero creo que es nuestra obligación moral reconocerlos, respetarlos y recordarlos ahora y siempre. También debemos reconocer y agradecer a todas aquellas personas que, con su trabajo, han estado en primera línea. Luchando contra este virus, como son médicos, enfermeros y trabajadores de centros hospitalarios, al igual que guardia civil, policía, transportistas, tiendas de alimentación, etc. Y de manera especial, a los vecinos de nuestro pueblo que voluntariamente quisieron y quieren ayudar contra la COVID-19. Me refiero a protección civil, costureras, auxiliares de ayuda y de comida a domicilio, servicios múltiples y a varios agricultores que, con sus tractores, fumigaron y siguen fumigando nuestras calles, etc. Porque seguro que alguno se me pasará. Tenemos que seguir adelante. Y sabiendo lo que hemos pasado, no podemos volver atrás. Que los esfuerzos que se han hecho y que seguiremos haciendo no sean en vano. No debemos confiarnos. Por desgracia, el virus no ha desaparecido. Cumplamos con las normas que nos dicta sanidad. Usemos las mascarillas, guardemos las distancias y evitemos las aglomeraciones y reuniones numerosas. Todos juntos lo superaremos, remando en la misma dirección. Y, sobre todo, que seamos responsables. Para terminar, y en nombre de todos los fuenteros, transmitir mi más sentido pésame a todos los familiares de las víctimas. Descansen en paz. Guardemos un minuto de silencio en recuerdo de todas ellas. Muchas gracias. Gracias por ver el video.